A la viña del río Aragón Entre aroma de brisa y de belleza Brilla un pueblo de gran tradición Su divisa se llama Zangüeta San Sebastián es su estrella y su patrón Sus guapas chicas de pastorita y las demás Con los de la papelera y el gran Zambaví Vibran Zangüeta entera cantando así Zangüeta La que nunca faltó La que ríe de alegría Disfrutando los seguías de unas fiestas Igual Zangüeta Con su rico chilindrón Que con los vinos suñezas Y las patas en la mesa Conténtico te pondrás Zangüeta Que con su ambiente torero Se entusiasma la ambición Irítanos por ateros Corriendo por el entierro Viva Zangüeta Que es la mejor Al pantano de Lleta Y a Javier Los turistas que llegan van gritiendo Por Zangüeta queremos volver A gozar de su ambiente estupendo La subidica para disfrutar Donde la gente derrota todo el buen humor Y después la bajadita Cantar y bailar Entonando muy fuerte esta canción Zangüeta Zangüeta La que nunca faltó La que ríe de alegría Disfrutando los seguías de unas fiestas Igual Zangüeta Con su rico chilindrón Que con los vinos suñezas Y las botas en la mesa Contentico te pondrás Zangüeta Que con su ambiente torero Se entusiasma la ambición Irítanos por ateros Corriendo por el entierro Viva Zangüeta Que es la mejor Viva Zangüeta Viva Zangüeta